Plaza Podcast que en su segunda peli la gente siga diciendo que es la niña tal o es que no lo sé, no sé si es respetuoso con ella misma o no, lo venía pensando lo que es es inevitable ya, bueno, me gusta yo te voy a hablar de una película corta y una película larga la película corta es Mars Express una película de animación que lo ha ganado prácticamente todo, estuvo nominada a los premios César se vio en Sitges, se vio en el festival de Annecy y ahora llega a las pantallas y un documental larguísimo, larguísimo, larguísimo que llega a Filmin, pero es que a mí me da gusto ver a Frederic Weisman y en este caso estrena como digo, directamente en Filmin El Gran Menú un documental de cuatro horas en los que habla del restaurante familiar Tuagra, que bueno, que ganó una estrella Michelin desde el 55 y va detalle a detalle cómo es la vida en ese restaurante así que con estas tres películas así todo, formamos Última Fila el programa de cine de Culture Plaza y Plaza Podcast aquí estamos Álvaro de Viz, Clara Gorría y tú que nos estás escuchando empezamos Última Fila Le Bois Sanfei es un restaurante tres estrellas Michelin ubicado en Roan un pueblecito a 100 kilómetros de Lyon está en mitad del campo y allí se respira el lujo que se le presupone este lugar en el que todo lo que sucede importa ha sido el último elegido por Frederick Weisman para poner las cámaras y retratarlo de su manera singular lo hace en El Gran Menú que desde hoy se puede ver en exclusiva en Filmin cuatro horas de documental para retratar las entrañas de un restaurante ha contado Weisman en la promoción de la película que se ha mantenido alejado del auge mediático de la cocina en televisión que en España encarna Masterchef y otros formatos clónicos también es evidente que su mirada no está nada cerca de las películas que desde la cocina generan un ambiente irrespirable por el estrés al que están expuestos los trabajadores y trabajadoras de la hostelería en El Gran Menú las cuatro horas no solo sirven para extenderse en los procesos sino también para explicar que lo que acaba en la mesa o en la sobremesa que hace felices a esos clientes capaces de pagar 500 euros por tenedor empieza en un mercado en una visita a un ganadero en discusiones sobre cómo combinar elementos en una receta o en laminar almendras todo está ahí la cocina solo es una parte y que cada detalle cuente engrandece el hecho el acontecimiento del plato y justifica el trabajo intelectual de la alta cocina Weissman tiene este acercamiento tierno nada intervencionista que se deja fascinar por los cortes de un trozo de pescado o por cómo catan un vino unos clientes no solo es importante su mirada sino que Weissman tiene un dominio del montaje tanto de imagen como de sonido que hace fácil lo casi imposible la continuidad donde no la ha habido la coherencia que hace encajar planos detalles independiente me da la sensación aunque lo digo con cierta culpa que cuanto más se sabe de cine cuanto más consciente se es de lo difícil que es hacer funcionar algo que es sencillo más se disfruta de la observación de Weissman pero también hay un matiz en esta película que cabe señalar Weissman presenta este espacio que poco tiene que ver con el retrato de las instituciones públicas que hemos visto y hemos disfrutado tanto donde explica todo el trabajo que hay detrás de estas instituciones y pone negro sobre blanco la utilidad de los servicios y los espacios públicos aquí sin embargo no deja de parecerme un poco incómodo la sensación de que esa ternura de alguna manera todo lo que muestra es en realidad una burbuja privilegiada que no parece cuestionar o tal vez si lo haga y tengamos tanta rabia dentro de clase que solo nos basta la crueldad cuando hablamos de esta gente la gastronomía como cualquier otra disciplina artística se debate entre la excelencia y la efectividad entre la sencillez y la maestría y ese debate de fondo de alguna manera también está en las decisiones que toman en este restaurante y la imagen que da la familia que lo regenta pues de alguna manera va oscilando a lo largo de la película en su transparencia en su comodidad en su contraposición a lo que nuestro imaginario cree que ocurre en una cocina durante un servicio esta película El gran menú encuentra un territorio muy amable y satisfactorio a pesar de la burbuja de la que os hablaba antes y viéndola en casa en una plataforma teniendo en cuenta la duración de cuatro horas en un documental en el que es fácil sentir que no hay trama es decir que no hay nada que perderse se podría decir que Weisman abre la ventana al cine puesto como ya existe como la sensación de la tele puesta o la radio puesta un lugar que transmite su calma pero que a la vez te la permite también a ti como espectador que te permite mirar el móvil de vez en cuando desconectar de la conversación que están teniendo los personajes sobre la cantidad de racha que debe llevar un plato pero también te permite y de hecho te invita a ver como un trozo de mantequilla se funde o como se coloca un pétalo para decorar un plato o disfrutar de una sobremesa como si estuvieras ahí en ese terreno que es inédito nos coloca otra vez Weisman lo cerca que personalmente estés de que te fascine el territorio que retrata te hace todo más o menos fácil pero siempre siempre y es lo interesante de este director te permite acercarte a esa fascinación sea cual sea la lejanía de la que partes y redoblen los tambores y se van encendiendo al cielo y ya se ve bien claro al cielo tú sabes que hay muchas pelis y en muchas de esas pelis hay de repente un personaje mirando al cielo, por ejemplo yo pensaba en Perfect Days, cada día su protagonista sale de casa y lo primero que hace es mirar al cielo aunque no sabemos muy bien en qué está pensando en Amelie, peli que por cierto habría que revisar por ver si está denostada o muy bien pero ya hablaremos de esto, en Amelie la mítica frase que decía en plan, cuando un tonto, ¿cómo era? cuando 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 un dedo mira al cielo el tonto mira al dedo ¿te acuerdas? que decían eso, eso a mi se me quedó yo creo que lo tenía hasta de estado de 20 o algo así, y en Melancolía ¿te acuerdas que Kristen Dunst con una cacharro que era como una especie de alambre con una raqueta, pues medía ese ese planeta que les iba un poco a cambiar la vida a mal, porque les iba a matar a todos entonces, ¿qué pasa? que en un sol radiant la de Artigas, que ya he comentado antes que ahora ya tiene 11 años, pues también mira al cielo un poco en ese mismo mood porque resulta que si la película empieza el lunes, el jueves, se acaba el mundo o sea que imagínate el panorama que tiene esta chiquilla que pues eso, mira al cielo, mira a los árboles mira a su madre con la que vive, mira a su abuelo mira a su hermana, y los mira como tú mirarías a tu alrededor, pues por última vez esa es un poco la premisa de la peli o sea, un jueves cualquiera, el fin total a mí me da una ansiedad que yo ya cuando los primeros 5 minutos sabía que iba ya me estaba muriendo en fin, esta niña a sus 11 años de edad pues bueno, es típica edad en la que se tienen muchas más preguntas que respuestas sobre ti sobre tu entorno pues a sitios que hay aún lugares que te apetece ir pero sabes que no puertas que quieres cruzar pero que no pues bueno, con 11 años esta chiquilla pues tiene que gestionar el fin de su vida imagínate que tú, con todas las dudas que tenías con 11 años pues esas dudas no se llegarán a resolver nunca en estos últimos días la protagonista intenta entrar o comprender todas las edades de los que están a su alrededor y también la suya que ya va a ser su edad para el resto de su vida la adolescencia burbujante de su hermana la preocupación de su madre y la parsimonia de su abuelo y estos personajes, ¿cómo hacen o dónde lo hacen? pues dentro de unos planos llenos de naturaleza planos pausados para observar como la misma protagonista lo hace planos para estar simplemente tirada en la yespa en el césped mirando al cielo que también a veces reconozco que pueden resultar un poco imágenes un poco ensimismadas pero bueno, es una película a la que se le permite perfectamente hacer este tipo de imágenes y también lo hace con un guión bastante sencillo que te explica correctamente a todas sus protagonistas y lo hace desde una casa que ya te digo yo que ya la querría yo para irme a veranear aunque me quedaran cuatro días de vida ese lujo disfrazado y casi tan humilde pero que no pero que no que todas sabemos que algunas ahí no vamos a llegar nunca exacto, que detrás hay una familia pues una casita hay generaciones y generaciones que ya la encontraré yo en Airbnb pero vamos bueno, ahí tan a gusto están esperando un poco pues el fin del mundo Un solo radiante es una película que está dirigida por Mónica Cambra y Ariadna Fortun pero que dicen que es una película también de Claudia García de Dios Lucía Herrera Belén Puime y Mónica Tort esto es muy divertido porque es una peli que está hecha entre todas y es un proyecto que surgió de un trabajo de final de carrera de la Pompeu Fabra que es que decir que es verdad que se nota que es un trabajo de final de carrera que es un subgénero del cine nuestro efectivamente una ópera muy prima pero que bueno estando en este mood es perfectamente asequible es interesante es propositiva pues eso empezando por este experimento de dirigir entre dos, cinco bueno que no sé por qué no se hace más bueno sí que lo sé porque la estructura industrial pues te marca lo que te marca pero no me digas que no sería guay una película con cinco directoras o sea me parece una fantasía y siguiendo por qué es interesante esta peli en el cine es porque no es necesario que todas las películas te cambien la vida que sean perfectas que te hagan llorar que te hagan reír que te hagan cambiar tu concepción de cine sino que con generar una buena red de pelis donde te vas quedando con cositas pues yo creo que con eso yo ya estoy satisfecha en esta peli se habla de cómo gestionar el final más que sobrevivir a mí es un tema que me gusta y me agobia partes iguales así que te puedo decir que sí que disfruté un sol radiante Si quieres estar al tanto de lo que pasa en tu entorno te invitamos a escuchar Plaza al Día es el daily de Plaza en el que cada día analizamos en profundidad un tema de actualidad podrás escuchar las voces de los periodistas de Plaza y de los expertos que nos ayudan a descifrar nuestro presente Plaza al Día lo puedes escuchar en Plaza Podcast en todos los diarios de Ediciones Plaza y en las principales plataformas de audio y en las próximas Pasa con el cine de animación que llega a las salas, que ya sea por muy independiente o ya sea por un público que va más por vicio que por conciencia, atraído por el nombre del estudio, se debe mucho más al hype creado que a su propia historia. Y tenemos una buena noticia que contar. Mars Express es una rareza, una divertidísima excepción a la regla. La cinta de Jeremy Perang es una historia de detectives y conspiraciones que aprovecha que es de animación para poder elevar sus posibilidades para expandir su imaginación sin florituras y siendo muy consciente de cuántos elementos poner encima de la mesa. En Mars Express tenemos a Arine Rubin, una detectiva privada muy testaruda, y a su compañero Carlos Rivera, que lleva muerto cinco años pero se ha reencarnado en el cuerpo de un robot. Su misión inicial aparentemente es encontrar a Jun Chou, una estudiante de cibernética a la fuga, pero el caso va tomando una dimensión que puede afectar al mundo entero. Perang crea un dispositivo verdaderamente equilibrado entre una película de género y cierta contención, entre el juego visual que permite la animación y la elegancia, y con personajes muy bien escritos que permiten que la historia corra con un speedrun. Y es que es apenas hora y media de película, pero se hace aún más corta. La trama se va desenvolviendo sin que acabe siendo farragosa, y lo visual apoya firmemente una historia que no podría contarse igual de bien si no fuera de esta forma. Así que no solo la animación está plenamente justificada, es que se hace necesaria de manera orgánica desde el texto. Mars Express es un divertimento, no va más allá ni quiere, no tiene un subtexto profundo. Es una novela negra bien escrita, que se deja caer en lugares comunes, pero de esa manera mágica que no nos molesta como espectadores. Y ese equilibrio muchas veces es más difícil que huir totalmente del canon, porque son terrenos mucho más resbaladizos. ¡Suscríbete al canal! Bueno, Clara, pues esta semana tuvimos, no la noticia, la notición, de que la Academia Valenciana de Audiovisual ha encontrado un nuevo nombre para sus premios, que empezaron siendo los premios de la Audiovisual Valencia, luego fueron los premios Berlanga y ahora serán, a partir del 2025, los premios Lola Gaos. Yo sé, o sea, todo el alrededor no sé cómo estará de bien o de mal financiación, pero el cambio de nombre a mí me parece estupendo. O sea, Berlanga todo bien, pero un buen señor y Lola Gaos, una tía increíble. En última fila vamos a decir lo siguiente. Los premios Berlanga se dejan de llamar así porque las asociaciones que tenían los derechos de ese nombre retiraron la cesión a la Academia Valenciana de Audiovisual y se ha tenido que buscar, bueno, pues otro nombre que no estuviera pillado. Pero desde última fila decimos, no solamente es tan bueno como los premios Berlanga, sino que es mejor. Es mucho mejor. Una figura que ha sido política. Una tía que era una actriz increíble, un historión que yo sé como cuatro cosas, en plan de actriz a... pues eso es muy política, que nadie la llamara y que acabó la pobre mujer como Cristo de la Aurora. Pero ahora sí podemos después de el año Berlanga, premios Berlanga, todo Berlanga, aprender un poco más de Lola Gaos. A mí me apetece un montón. ¿Qué no hablaremos de Lola Gaos? Un programa de estos. Sí, ¿eh? Por mí no hay problema. Ahí tenemos el encargo. Lo vamos a pensar y en siete días hablamos. Adiós. ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina